La agenda del Emir de Qatar, el Sheikh Tamim bin Hamad Al-Taní en Paraguay, incluyó la visita a las autoridades de los tres poderes del Estado. En la Corte Suprema de Justicia, fue recibido por el titular del Poder Judicial José Raúl Torres Kimzer y los ministros Miriam Peña Candias, Indulfo Blanco y Luis María Benítez Riera. El encuentro se realizó en la Sala del Pleno en el Palacio de Justicia. Con anterioridad, se firmó un importante convenio de cooperación judicial bilateral en el Palacio de Gobierno. Así también, la autoridad catarí se reunió con representantes del Congreso Nacional y fue recibido por el presidente de la Cámara de Senadores, Silvio Velar, el titular de la Cámara Baja, Miguel Cuevas, entre otras autoridades.